Una estrella de rock, era la mejor vía, 15 millones de copias en 10, de todo se volvió claro como un tribunal. Bono es mucho más que una superestrella del rock. Es nada más ni nada menos que líder de una de las bandas más importantes de las últimas décadas, U2. Bono ha incursionado en el cine, la televisión y hasta en la moda. Por si fuera poco, es también uno de los más ávidos altruistas y ecologistas. Estamos hablando de uno de los personajes más influyentes y poderosos. Bono, más que ninguna otra celebridad, ha utilizado su fama para cambiar la historia, no solo de la música, sino de la humanidad. Él pareciera estar en todos lados y conocer a los personajes más importantes del mundo. Lo vemos en un capítulo de Los Simpsons, cantando con Mick Jagger o reuniéndose con líderes políticos de distintos rincones del planeta. México recibió por primera ocasión al cuarteto irlandés en 1992 con el interesantísimo performance Sue TV. Cinco años después, el público azteca terminó pasmado con el Pop Mart Tour. Y tras ocho años de ausencia, U2 regresó al país con vértigo y ahora con la gira 360 grados. Ambas montadas en el Estadio Azteca para los días 11-14 y hoy 15 de mayo, considerado por ello como la gira más ambiciosa y sorprendente en sus tres décadas de trayectoria. En México, la banda irlandesa U2 romperá el récord mundial en número de espectadores, con más de 100.000 por concierto, superando al de Los Ángeles, donde se presentó ante 96.000 fans. Cuando la gira termine, la habrán visto más de 7 millones de personas y el nivel de recaudación será tan grande que conquistarán un nuevo récord, al que tendrán que aspirar las futuras producciones. El ancho del escenario es de 80 metros y la altura de 50 a 52 metros aproximadamente. Cuenta con 180 toneladas de video y luz. La pantalla donde el público observará cada uno de los movimientos de la agrupación es la más grande que se ha construido para un concierto. Se necesitó de 90 camiones para transportar toda la producción. Recibido en México con auténtica aceptación, Bono celebró su cumpleaños número 51 y fue después del primer concierto que sus compañeros del grupo y una comitiva de 80 personas siguieron el festejo. En la calle se escuchaba la música de violines, guitarras y trompetas. Más tarde al estilo mexicano y al son de cielito lindo, llegó el mariachi para entonar las mañanitas a coro. ¡Feliz día de ti! ¡Feliz día de ti, Bono! ¡Feliz día de ti, Bono! ¡Feliz día de ti! conciertos, pero especialmente el equilibrio humano que refleja entre el talento, la tentación del glamour y su destacada acción humanitaria, lo hacen sin duda voltear los reflectores para ubicarlo como un punto central. ¡Gracias!